El 17 de mayo se conmemoró en todo el mundo el Día Internacional contra la Homofobia y Transfobia. La Embajada de Francia y la Alianza Francesa aprovecharon esta ocasión para enviar un mensaje de tolerancia. Como un aporte de suma importancia en la creación de un mundo en que la tolerancia sea parte del diario Vivir, la Embajada de Francia y la Alianza Francesa llevaron a cabo una serie de actividades en conmemoración al Día Internacional en contra de la Homofobia y Transfobia. Entre ellas, la proyección de un film que reafirma la desigualdad y las dificultades por las que atraviesan muchas personas de la diversidad sexual. Posteriormente se realizó un debate con el propósito de discutir la problemática. En este día importante contra todo tipo de exclusión, presentamos esta noche una película de Catherine Corsini, una directora francesa. El título de la película es Un amor de verano y pone en escena a dos amigas que van a tener una relación amorosa. Nos ocurrió, más allá de la película, organizar un debate. La idea fue discutir la temática de la diversidad sexual y buscar maneras de abolir los pensamientos arcaicos que fomentan la discriminación y la intolerancia. Solo hablando, diciendo que las cosas son como son, que la gente son gente como cada uno como usted y que no son monstruos y solo teniendo un lenguaje de lo que decía, de tolerancia y de respeto mucho. Yo creo que este día es un día de tolerancia. Este día fue lanzado por un francés, como se sabe, o sea, la persona que lo inició inicialmente, originario de las Américas, del Caribe, de las Antillas, que también era un militante contra el racismo y la discriminación racial. Hace algunas décadas se consideraba que la homosexualidad era una enfermedad mental. Sin embargo, dicha percepción quedó atrás y hoy en día la mentalidad de la humanidad está cambiando. Pero las organizaciones que luchan por la igualdad de derechos consideran que aún hace falta mucho por trabajar en pro del respeto y tolerancia.